Estamos aquí con Gorka y René de Fokin' Massif, que celebráis vuestro décimo aniversario dentro de poco. Contadnos, ¿qué es la Fokin' Massif? Bueno, Fokin' Massif es una asociación cultural o colectivo que nos dedicamos a organizar eventos dedicados a la música electrónica, principalmente al drum and bass y al jungle. ¿Cuándo empezasteis y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sale esto? Pues a ver, lo que es pinchar empezamos hace muchísimos años, yo creo que en el 99 y René por ahí parecido. Sí, por ahí, en el 97. Y luego pues con los años vas probando estilos de música y al final ya nos juntamos varias personas. Nos gustaba el mismo rollo musical, que era el drum and bass, y montamos esto. ¿De normal? ¿Dónde hacéis las fiestas? Pues depende. Hemos hecho fiestas en prácticamente casi todas las salas de Zaragoza. Ahora estamos en el Zorro, pero hemos hecho fiestas en el Zorro, en el Zoo, en Reset, en Peach, en Bass Space, muchos sitios. ¿Hais pisado casi todas las salas de Zaragoza por aquí? ¿Qué habéis aprendido después de diez años? Que el mundo de la noche es chungo, es complicado, es como un teatro, se dice, ¿no? ¿A qué te refieres? A que, no sé, lo que es el mover este ambiente en lo que considero yo más underground, ¿no? Que otras cosas, pues bueno, parece que cuesta, pero en el fondo se mantiene, ¿no? En comparación con eventos que necesitan mucho gancha, mucho bombo, pero luego son eventos muy caducos, sobreestiros muy caducos que no... En una fiesta como por ejemplo la del día 15, ¿qué podemos esperar? Eh... ¡Juerda! 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 No, pues el día 15 es una parte del décimo aniversario, que vamos a intentar crear más cosas, y ese día pues vamos a pinchar solo nosotros de la casa, seremos nosotros dos, otro compañero más que se llama Harlem, y otro amigo que es también de la casa, se llama Bella. También tenemos a nuestro MC, que es J.K. Maniaco, y lo que puedes esperar, pues es Drum and Bass y Jungle toda la noche. Igual hacemos un repaso sobre toda la historia musical de este género. Después de diez años habéis notado que ha cambiado en algo las tendencias del género. Sí, sí, la música ha evolucionado, la gente, gente que al principio salía, ahora son padres, madres, otros seguimos siendo unos pataliebres. Sí, aquí estamos. Suelen pasar. Último día 15, ¿dónde y cuándo os podemos encontrar? En la Carpa Dance del Parking Norte. ¿A partir de la 1? Sí, de la 1. A partir de la 1. Pues ya sabéis, gente, día 15, a partir de la 1, Parking Norte, Fucking Massive, 19 de diciembre del exterior. ¿Dónde puede la gente ponerse en contacto con vosotros? En nuestro Facebook, Fucking Massive. Enlaces luego. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por venir, ha sido un placer teneros aquí. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.